Bueno, hoy venimos aquí a aprender, a aprender, a escuchar y a apoyar esta iniciativa, que yo creo que es una iniciativa esencial, es decir, que cuando uno habla de reformar un barrio, de reformar un barrio como este, de un barrio de integración, lo más importante es lo que hacen los responsables de este proyecto, es la educación, el futuro, el futuro de la comunidad, el futuro de la integración, el futuro de esta sociedad que aquí se demuestra como una sociedad multicultural e integradora, está en manos de los educadores, está en manos de quienes hacen proyectos tan interesantes como este, nosotros hemos venido aquí a apoyarlo con nuestra presencia, pero no solo con nuestra presencia, también a escuchar y a ver el proyecto de futuro y a ver cómo podemos ayudar a quien es responsable de verdad, del futuro de la comunidad, que no son los políticos, son los educadores y son esos chavales que están ahí cantando, no son los futuros de esta comunidad. ¿La implicación de la Junta, por dónde va a ir Consejería de Educación o también va a ser transversal a consejerías como la de Familia? Bueno, yo creo que tiene que ser transversal, no solo Familia, no solo Educación, también Cultura, también todo lo que podamos apoyar desde la Administración, están aquí hoy responsables de las tres consejerías, tanto de Familia, Educación como de Cultura, y estoy yo un poco en representación de la transversalidad de ese apoyo, y de esa globalidad del apoyo a este proyecto, que desde nuestro punto de vista es un gran proyecto. Sí, sí, Ligera, le voy a pedir primero que hable un poco más alto, porque creo que si no no vamos a poder hablarle, ¿eh? Y lo segundo, han denunciado en Ciudad Rodrigo un caso de una profesora que no podía ir a acudir a la clase, pero a la Guardia Civil ya yo lo he dicho que no vaya, porque ha sido amenazada por parte de padres de alumnos de Ñagitana, dice que en ese centro todos los niños son de Ñagitana, es decir, lo que llamamos un reto escolar, con el que la Junta decía que iba a acabar, pero sin embargo, y aquí tenemos otro ejemplo, no se termina de acabar con este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente por eso son buenas iniciativas como la que hoy estamos apoyando aquí, ¿no? Iniciativas de integración y de reforma educativa y de nuevos proyectos y de nuevas maneras de atender también a esta realidad. ¿Son partidarios de esos alumnos repartirlos en otros centros de tal manera que no haya gueto? Nosotros no somos partidarios de los guetos, es evidente, pero no solamente repartir los alumnos es la solución, es hacer propuestas también educativas que ayuden a la integración como es la de este caso, ¿no? No es hablar de guetos, yo creo que es la palabra adecuada, es hablar de proyectos educativos de renovación, de integración y en eso está la Junta, ¿no? Y en eso vamos a estar y por eso venimos hoy aquí, ¿no? Venimos a aprender, no venimos a dar lecciones nosotros, nosotros hoy venimos a aprender de un proyecto que nos parece muy interesante. Ya sobre temas de actualidad, ¿se disuelven las Cortes Ciudadanos? ¿Va a mantener las mismas listas que en las últimas elecciones? ¿Va a haber cambiado? Pues en principio no hay ninguna razón para cambiar las listas, no vemos ninguna razón porque no había actividad legislativa como para decir si unos candidatos u otros eran mejores o peores diputados, por lo tanto lo normal es que se mantengan esencialmente las listas, pero eso es una decisión que toma el Comité Ejecutivo, como ustedes saben, nacional y el Comité Ejecutivo Territorial, hasta que no se reúnan, no podremos decirlo con seguridad, pero no hay razón aparente para cambiar las listas. ¿Y desde España suma en Castilla y León no? Eso ya se ha manifestado varias veces, se tiene que reunir también el Comité Ejecutivo, ya le digo que yo tengo edad suficiente como para no anticiparme mucho a las decisiones de mi Comité Ejecutivo. Sí, dice la delegada del Gobierno que la apertura de la financiación autonómica, esos 4.500 millones de los que se habla, que no es electoralista, que no es una medida electoralista, que llevan tiempo buscándolo y que al final lo han encontrado. Sí, sí, sí. Por supuesto. No, no, es obvio. Sí, sí, claro. ¿Y el problema que se está dando? ¿Se solucionaría en las 35 horas que tuvieron funcionarios? Bueno, el problema de las 35 horas es un problema económico, pero es un problema de sustitución de tiempos también, y luego hay un problema muy concreto también en sanidad de cobertura-asistencia. Es decir, nosotros tenemos un problema que no podemos solucionar con dinero, porque no tenemos, como ustedes saben, profesionales en algunos puntos, en atención continuada, en algunas especialidades. Por tanto, las 35 horas era un problema económico, es un problema económico. Estamos mejor con los 440 millones. Nos vamos a reunir mañana. Hoy tenemos ya una reunión preparatoria de esa reunión de mañana. Pero, aparte de eso, hay un problema en sanidad, que es un problema de cobertura asistencial. Tenemos calculado la pérdida de aproximadamente 100.000 consultas. Eso es lista de espera. Tenemos que hacer un programa para intentar que esa aplicación de las 35 horas, que es un compromiso, y es un compromiso a lo largo de la legislatura, lo dijimos el otro día, lo repetimos, pero es un compromiso que también tiene que ser sostenible y, sobre todo, que no puede afectar a la asistencia que prestamos a la situación. ¿Qué le parece que vaya a haber un... ¿Qué le van a proponer entonces en esa reunión de mañana? Bueno, si lo contaremos a ellos en primer lugar, sería feo que nosotros nos dirigiéramos a los sindicatos a través de los redes. Sí, volviendo a las elecciones, se presenta Ciudadanos y Grupo, que forman parte del gobierno de Castilla y León. De manera conjunta se presentan por separado. ¿Puede afectar a la relación en la Junta de Castilla y León y al funcionamiento? Bueno, yo creo que no. Yo creo que este gobierno es un gobierno que ha demostrado la cohesión suficiente y yo creo que es una situación nueva, que es la primera vez que esto ocurre en Castilla y León y nosotros tenemos claro que el objetivo, como Junta, como miembros de la Junta, es mantener la unidad de este gobierno durante toda la legislatura. Es una campaña que va a ser distinta y va a ser un poquito más difícil de mantener los equilibrios, pero bueno, yo creo que tenemos que dar suficiente como para ser preparados de hacerlo. Yo quería preguntarle qué le parece la noticia de que vaya a haber una nueva formación anunciada por el partido de Rejón. ¿Si cree que de alguna manera eso va a mover un poco el mapa electoral o piensa que va a quedar como está o no? Bueno, yo creo que hay un actor más en el panorama electoral. Eso puede modificar resultados, no creo que modifique sustancialmente los resultados, pero lo que parece evidente es que el escenario postelectoral no va a ser muy diferente, va a ser necesitado de pactos, va a ser necesitado de diálogos y a nosotros lo que nos preocupa es que el actor principal, el candidato, el que ha sido candidato en estas dos ocasiones a formar gobierno, no parece capacitado para el diálogo. Esperemos que cuando pasen estas elecciones, pues esta actitud haya cambiado, pero aquí lo preocupante no es si entran 6 o 10 o 15 diputados nuevos en otro partido, lo preocupante es que hay un escenario que obliga al diálogo y que obliga al acuerdo y que el principal candidato, el candidato del partido más votado, no parece capacitado para esa tarea. Sí, desde hoy... Es que me quedo en la duda con el tema de las 35 horas. Durante esta semana ustedes decían que lo que no había dinero, ¿por qué no se va a haber transferido el gobierno central? Aunque se transfiere esa cantidad, ¿no se puede poner en marcha? ¿Por qué? No, no, no hemos dicho que no se pueda poner en marcha. Hemos dicho que tenemos que estudiar cómo implementamos esto, no solo en función pública, en la educación, sobre todo en sanidad, donde haya un problema que no es resoluble con el dinero, o por ejemplo, tenemos un problema de falta de profesionales que ya es conocido. Ese problema de falta de profesionales más de 25 horas nos puede dar problemas de falta de asistencia o de deterioro en las listas de espera. Y eso tenemos que ser capaces de negociarlo y de plantear pactos de actividad, rendimiento, cómo vamos a favorecer o no la autoconcertación. Hay unas cuantas cosas que hay que arreglar en ese aspecto, que eso nos va a llevar un tiempo, porque hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a nuevos acuerdos, porque lo que no podríamos es deteriorar las listas de espera o deteriorar la asistencia. Estamos seguros de que vamos a poder llegar a un acuerdo, estamos seguros de que vamos a poder implementarlo en un tiempo razonable, pero hay que sentarse y hay que hablar. ¡Gracias!